en esta tierra si se puede vivir la gloria de dios pero para poder vivir la gloria de dios tenemos que arrepentirnos pedirle perdón a nuestro padre porque cuando tú y yo estamos cargados cuando no nos apartamos del pecado van a haber piedras de tropiezo en el camino y si hay piedras piedras gigantes en nuestro camino vamos a tropezar vamos a caer nos vamos a herir nos va a doler pero cuando tú y yo reconocemos que somos pecadores pero nos apartamos del pecado y del mal ahí es donde viene la misericordia de dios ahí es donde se manifiesta verdaderamente el reino de los cielos y muchos de ustedes de pronto piden perdón en una iglesia en el servicio o le piden perdón a una persona pero es algo temporal todavía siguen cargas todavía recordamos el pasado el pasado nos detiene si las iras nos detiene por eso hoy necesitamos hoy pedirle perdón realmente a nuestro padre y nos lo está diciendo la palabra en primera de juan capítulo 1 versículo 9 nos dice si confesamos nuestros pecados escucha si confesamos nuestros pecados él es fiel quien es él jesucristo él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad entonces que nos está invitando la palabra pidamos perdón al padre y él es misericordioso él es poderoso y él nos va a limpiar nos va a perdonar nos va a restaurar porque ya no va a haber el que nos señala el que nos juzga que es satanás cuando tú y yo estamos limpios cuando ya hemos perdonado a las personas o hasta nosotros mismos nos hemos perdonado si va a haber un acercamiento ante el padre y si tú y yo nos acercamos ante el padre ahí es donde se manifiesta el reino de los cielos y los cielos se abren a nuestro favor yo te invito en el nombre de jesús pídele perdón al padre pidámosle perdón al padre todos los días pero alejémonos definitivamente del pecado tu pecado es la pornografía pídele perdón y aléjate del pecado tu pecado es la drogadicción toma hoy la decisión pídele perdón y aléjate definitivamente de la drogadicción hay personas que te hacen pecar hay personas que te alejan de la presencia de dios toma la decisión aléjate de esas personas porque esas personas están siendo piedra de tropiezo para ti te están alejando y te están enfriando de la presencia de dios por eso pídele perdón al rey y toma decisiones porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros es hora es hora ya de vivir verdaderamente la palabra de dios porque jesucristo está que viene vuelvo y te pregunto será que jesucristo cuando venga a la tierra encontrará fe y fe en quien en él pero para yo tener fe en jesucristo necesito pedirle perdón a mi padre a mi a mi soberano y que me limpie me purifique y pueda estar cerca de su trono quita esa carga toma la decisión de perdonar a las personas de perdonarte a ti y ojo alejarte del pecado porque eso te lleva a la perdición hoy le clamo al espíritu de dios que tú tomes esta decisión que te alejes del pecado perdónate y no vuelvas a ese pecado porque ese pecado te trae caminos de muerte dios te bendiga y que la gloria al espíritu santo te guíe en todo momento en el nombre de jesús amén y y y